encima de mi vieja que ando usa el código de Erky, link en la descripción ooooh, docekinu novio de fifa 23 si ooooh tengo un pantalla, estamos aquí porque ven a traeros el quinto de 6 desafíos vale, ya para el objetivo en el que vamos a intentar conseguir un jugador del mundial gratis y también vamos a ver el SBC desafío de calentamiento de la FIFA World Cup número 3, vale, vamos a hacerlo gratis vamos a abrirlo a ver que toca, aunque realmente sería más inteligente guardarlo para mañana ya sabéis, todos los sobres que consigáis guardarlos para mañana que mañana sale el evento del mundial vamos a empezar con el evento de Paz to Glory así que nada gente, mañana todo el contenido del mundial lo tenéis en el canal, no os preocupéis que os vais a enterar de todo, así que nada dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC, vale, y también de nuevo SBC pues con el objetivo 5 de 6 así que nada, comentaros también que si te suscribes, bueno que he subido también el vídeo de la mejora de héroe como hacerlo barato como hacerlo con el club si merece la pena y he abierto el mío a ver que me toca, vale así que pasaros por el canal para verlo y deciros también, pues bueno lo que iba a decir que si te suscribes al canal con la campanita activada estarás atento a todos los SBCs objetivos, filtraciones sobres filtraciones, no, perdón lo digo ya por vicio pero filtraciones ya no subo así que bueno, sobres, objetivos truquitos, SBCs todo lo que vaya saliendo en FIFA 23 lo vais a tener por aquí por el canal a diario así que suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos absolutamente nada y bueno, deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok mi Twitter, mi Discord mi Instagram todas mis redes sociales seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube que es por donde más activo estoy últimamente así que nada dicho esto vamos ya con los nuevos SBCs vale, primero que nada vamos con el desafío de calentamiento de la FIFA World Cup si nos vamos a directo pasamos hacia la derecha y tenemos por aquí desafío de calentamiento de FIFA World Cup 3 nos dan un sobre de 25.000 monedas transferible y tenemos pues completo este desafío de calentamiento de la FIFA World Cup y ganó una recompensa tenemos dos días para hacerlo sobre de 25.000 monedas gratis vale, realmente así que bueno alineación 4-4-2 entre paréntesis 2 nos piden mínimo 3 jugadores de primera adquisición mínimo 5 países y regiones jugadores únicos mínimo 10 mínimo valoración 70 química 27 básicamente pues full misma liga y ya estaría vale, así que nada importante que sean jugadores únicos da igual que sea de plata de oro, de bronce o de lo que sea pero que tengáis 10 jugadores únicos solo uno puede ser no único vale y yo ya lo he hecho poniendo al lateral derecho no único así que el resto de los que pongan mi plantilla van a tener que ser únicos por ejemplo ese plata único me sirve vale, así que si tenéis platas únicos intentad aprovecharlos o jugadores de bronce único os sirven también vale, intentad aprovechar todo lo que tengáis único así que bueno ya solo me faltaría pues básicamente ya tengo la química así que voy a buscar por aquí bronces únicos como he dicho de menor o mayor valoración solo tengo uno y ahora pues plata único vale, para no meter jugadores de oro pongo a Horvart mismamente y como veis pues tenemos todo completado vale, así que nada ese VC que se hace en un momentito de verdad lo hacéis en no hay menos vale, el SBC así que nada ponednos todos a hacerlo vamos a hacer la miniatura vale ahí está perdón que me ha salido mal ahí está miniatura del SBC desafío de calentamiento de la FIFA World Cup 3 ni tan mal vale hacemos aquí la capturita y ya estaría vale así que nada vamos a vamos a hacer el otro SBC vale no voy a abrir el sobre vale me lo voy a guardar para mañana para el evento mundial pero bueno es un sobre 25.000 monedas tampoco tiene mucho misterio así que nada si venimos por aquí tenemos 4 de 6 objetivos hoy ha salido el 5 de 6 así que completando el de hoy ya solo nos faltaría uno que es el de mañana así que ya sabéis mañana tenemos el sobre ya gratis así que nos venimos por aquí vamos a desafío o sea mejora de inicio diario y ya sabéis vamos a hacer la mejora de inicio diario hoy también vale y como siempre pues hay que poner 11 jugadores de bronce vale de bronce o de lo que queráis porque sean los 11 jugadores con menos valoración de vuestro club vale bueno podéis meter 11 jugadores de 90 de media si queréis por poder podéis hacerlo pero no tiene sentido vale meter los jugadores con menos valoración de vuestro club y para adelante vale así que nada acabamos por aquí el SBC a mi no me quedan ya ni bronces así que nada como veis esto se entrega así poniendo platas y ya estaría vale bueno se ha producido un error ya sabéis que si entregas un SBC muy rápido o sea le das a los botones muy rápido a la hora de entregar el SBC el juego se buguea y te tira para atrás como me acabo de hacer a mi vale si os pasa eso alguna vez ya sabéis simplemente tenéis que intentar entrar más lentito vale así que nada vamos a darle entramos al SBC vamos a mejora de inicio diario y una vez lo tienes aquí le das lentito al pause te esperas tres segundillos te vas a la derecha te esperas tres segundillos le das a la X te esperas tres segundillos le das a la derecha te esperas otra vez un poquito y le das vale así hay que hacerlo de a poco si lo haces de a poco no se buguea así que bueno SBC completado y si nos vamos a objetivos vais a comprobar que aquí tenemos completados cinco de seis objetivos solo nos falta uno y tendremos nuestro sobre gratuito así que nada mañana nos vemos con el último desafío ponedme en los comentarios si os ha faltado alguno dejad vuestro super suscribiros y nos vemos en la próxima adiós